Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga familia, nuevamente conectado contigo desde acá, desde tu casa, tu programa Excelencia Cristiana. Este es tu sermento, textificando con excelencia, señores. Es poderoso lo que Dios está haciendo en la vida de hombres y mujeres de Dios. ¿Dónde? Dios lo está sacando del anonimato, donde pocas personas lo conocen y andan anunciando por el mundo entero los milagros que Dios ha hecho en su vida. Amén. Quien conecta contigo a esta hora es tu amigo y hermano evangelista, José Lito Pérez. Hoy tenemos un invitado especial, el profeta evangelista Luis. Amén. Y este hombre trae un testimonio muy poderoso, muy edificante, que yo sé que va a honrar tu vida. Así que suscríbete, dale a la campanita y comparte este video porque yo sé que será de bendición. Lo tenemos con nosotros. Dios te bendiga. Luis, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. Señor de Dios. Amén. Esta es tu casa. Yo sé que el testimonio que va a traer será de bendición para muchas personas que están acá. Así que nada, te doy luz verde, como decimos, para que puedas iniciar con lo que Dios trajo a través de ti. Así es, siervo de Dios. Dios le bendiga a todos los oyentes que están por esta sintonía. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dar inicio presentando nuestra Santa Biblia en Hechos 3.19. La palabra de Dios serán leídas bajo los tres mandamientos, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice en Hechos 3.19, arrepentíos y convertíos para que nuestros pecados sean borrados, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Aleluya. Le vamos a poner a este mensaje como título, hay muertes en las esquinas. Dios mío, no, no, repite eso, ministro. Hay muertes en las esquinas. Dios. Guau. Lucha. Andes, acabamos de leer aquí en Hechos 3.19. Vamos a narrar de que Dios está llamando personas jóvenes de este tiempo, honorables, para que no se pierdan. Yo estuve en un gran tiempo, una vida desordenada y vacía. Aleluya. Desde la edad de nueve años, comencé a ver dos bandas peleando. Le aconsejo esto como número uno a los que tienen niños. Si usted ve que hay una manifestación de problemas entre su niño, que todo entra por los ojos. Comencé a ver esa manifestación en el Mercado Nuevo, Barrio La 42, con el Mercado, donde se enfrentaban los tigres. Guau. Comencé en un momento determinado desde arriba de los almacenes a tirar piedra. Escuche bien. Escucha. Pero llegó un tiempo que fui creciendo. Esos tiempos, esos pleitos duraban varios años. Dios. Y yo estaba involucrado de un momento a otro en esas bandas. Le encabezaba. Voy a tomar por ejemplo, ya está muerto. Se llamaba Benino. En ese tiempo estaba Benino, Antonio Cocote. Estaban varios delincuentes que hoy están muertos. ¿Y la banda tenía nombre? La banda de Benino. Dios. Guau. ¿Pero qué sucede en este entonces? Que después me dan una fama, me pusieron Luisito el Loco. Guau. ¿Y por qué te pusieron ese nombre? Me pusieron el nombre, varón, porque no le paraba nada y me metí en todo. Dios mío. O sea, que donde había problemas, ahí tú estabas. Ahí me llamaban. Guau. Y ese era mi ambiente. Eso fue lo que yo absorbí. Por eso le solto. Gloria a Dios. A los jóvenes de este tiempo y a la familia que si tienen hijos, que cuando vean un problema, acudan a su hijo y entrenlo hacia adentro. Amén. Amén. Así es. Porque eso fue lo que yo aprendí. Gloria a Dios. Pero no tan solo eso, que esa banda se fue destruyendo, pero después me meto en la otra. En la de Nino Cuboy, Barrio la 42, Casi Lindo, Luisito el Loco, William, todos estaban los manifestados ahí. Banda PPH. Ay Dios mío. Es una banda. Cabezada por Nino Cuboy. Muy peligroso esa. Escuche bien. Habían que hacer cosas que hoy en día yo digo, pero eso eran cosas de película. Al otro día cuando yo despertaba, hicimos eso. Sí, lo hicimos. ¿Cómo ustedes se movían? ¿Qué problema? Bueno. ¿En qué problema se venían? Habían manifestaciones que teníamos que hacer, que bajaban líneas, que teníamos que quitar cédula a gente de otro partido. Principalmente al partido que salió ahora. Tenían que quitarle la cédula. ¿Y para qué le quitaban la cédula? Bueno, para que no votaran. Dios mío. O sea, a veces se pagaba o era algo... No. Era pago. Algo a cambio. Todo era pago. Todo era pago. Amén. Lo que pasa es que no voy a mencionar al funcionario. Estuve para ser prudente. Gloria a Dios. Todo era pago. Y cuando se armaban esos pleitos, ¿cómo ustedes se mandaban? Los pleitos duraban hasta casi un día entero. Dios mío. ¿Ocurría muerte en medio de esos pleitos? Claro, claro. Mire todas las señales que yo tengo. Especialmente una en el corazón. Guau. ¿Qué te hicieron en el corazón? ¿Una puñalada? ¿Un tiro? A mí Dios me había advertido con dos misioneras. Yo estaba en una barbería recortándome en pleno diciembre. Que cómo tú quieres que Dios te llame. ¿Cómo tú quieres venir a los pies del Señor? Gloria a Jesús. Y yo dije por dentro de mí. Porque todo el que no tendió es un ignorante. Amén. Así es. Yo dije. ¿Y esta dos locas ahora? Gloria a Dios. Me dijeron esas dos misioneras. Oye. Si no vienen a los pies de Cristo. Vas a venir con la cabeza menos. Con los brazos menos. Por todos esos lugares que ya me mencionaron. Me dieron. Yo veo una cicatriz que tú tienes acá. Sí. La vena horca. ¿Qué fue lo que te pasó ahí? Bueno, Cielo. Cuando yo voy a la calle 38 del Capotillo. Yo tengo problemas con los Pantera. Cuando eso había mucha banda. Wow. Así es. Yo tengo problemas con los Pantera. Ya yo estoy chivateado por uno que era amigo mío. Entre comillas. Cuando yo veo que viene uno aquel que yo quiero. Que esa cabeza es la que yo quiero. Yo jalé una mocha. De carnicería. Dios mío. Cuando yo jalé la mocha hacia adelante. Que yo le tiré la mocha y se fue volando. Grave error, le caía atrás la mocha. Y cuando me abajé. ¿Te has visto los cocos de agua? Ajá. Me llevan la chapa del cráneo. La vena horca. Dios. Tengo el brazo. Ustedes están viendo todas las cicatrices. Aquí también. Tengo una aquí en el corazón. No la voy a enseñar por prudencia. ¿Tú ves? En ese entonces mi papá era oficial asistente del general Mansoeta. Dios mío. Me llevan al hospital central mi esposa. Wendy de Hernández. Misionera. Guau. En el hospital central me rechazan. Porque tengo la chapa del cráneo llevada. Tengo problemas en la vena horca. Pero espérate. Cuando recibiste ese machetazo en tu cabeza y parte del cuerpo. ¿Perdiste la conciencia o todavía tú estabas consciente? Consciente. ¿Y qué pasó? O sea, obviamente me imagino la sangre como... Como con una llave así. Oh, my God. Mi esposa me puso una toalla aquí. Me montan en un 115 con el pachá. El motorista se llamaba el pachá. Me llevan al hospital central. ¿Qué pasa? Que en el hospital central dan referencia de mí, de que mi papá es oficial asistente del general Mansoeta. Mi papá en ese entonces, en el primer periodo de Leonel Fernández. Me llevan al hospital, en el hospital Morgan, en una ambulancia desde el central. En el central no me... En el Morgan no me aceptan tampoco. Me rechazan. Me llevan hacia el Darío Contrera. Wow. En el Darío Contrera estoy rodeado de muchos médicos. Gloria a Jesús. Al estar rodeado de muchos médicos, yo voy perdiendo el conocimiento. Wow. Y voy entrando en un pánico de un fuego por dentro, un calentamiento. El infierno no es como la gente lo dice. Que vio demonio. Cada cual tiene su propia experiencia. Pero la experiencia mía fue que yo me estaba quemando por dentro. Dios. Y yo pedí agua. Como me la voy a beber ahora. Dios del cielo, manténgase atento, escuchando de dónde Dios libró a este hombre. Wow. Estoy en el Darío Contrera, hermano. Pero lo último que también pierde el ser humano es escuchar. Y yo escuché a alguien que dijo, y el que pide agua se muere. Ay, 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 ay. Pero de momento vi algo que replandecía. Dios permitió que yo vea un replandeciente en el pasillo del Darío Contrera. Que replandeció el Darío y le dijo, escuché. No lo vi. Escuché que dijo, apártese, que ustedes son uno aprendiz. Santo Jesús. Ese personaje me hizo trenza aquí. Yo tenía esa chapa llevada como un coco de agua. Me hicieron trenza aquí, 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 aquí. Me hicieron trenza aquí, aquí. Me pegaron las manos que estaban casi despegadas. Oh, my God. Wow. Este Dios es real. Dios es poderoso. En el Darío Contrera, cuando te llevan, te dan un papel de de alta y sellado. Mi esposa y un tío mío que estaban presentes, se lo entregan a los doctores, que yo estoy de alta a las 3 de la mañana. Dicen los doctores, ¿y quién te dio de alta? Porque tú estás en observación. Porque tú tienes la chapa del cráneo llevada y tienes esto latimado de la vena horca. Dios es real. Para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Mientras yo estaba en una esquina, dejándome manipular de Nino Kuboy, de Luis Kitateni y de muchos personajes de alto nivel, delincuertial. Yo estaba casi mente perdido, hermano. Porque mi madre sufría esto en carne propia. Cuando yo llegaba a mi casa, hermano, mi madre me esperaba en una mecedora. Gloria a Jesús. Esa mujer lloraba. Porque ella esperaba siempre la muerte mía. Aleluya. Siempre esperaba mi muerte. Pero ¿qué pasa? Que Dios ha cambiado mi lamento en baile. Amén. Y aquí una pregunta un poco personal. ¿Qué trabajo a través de la manipulación que tú acabas de tocar, qué trabajo te ponían a hacer ellos? ¿Eran trabajos sumamente peligrosos o cómo tú te movías? ¿Qué trabajo tú realizabas? En una votación también, uno de los pretamitas, me voy a reservar el nombre del barrio La 42. Yo le hacía trabajo. Eso es para los que cogen pretados. Me mandó a hacer un trabajo hacia Villadrícola. Y fui a Villadrícola y hice el trabajo. Y desbaraté algo que me mandan a hacer. Yo y un joven llamado Las Rallas. No voy a dar los detalles de lo que fuimos a hacer. Porque pueden decir, porque estamos en vivo. Claro, claro. Fuimos a Villadrícola, hicimos ese trabajo, no pagamos. Pero después yo me convierto a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y me topo con el pretamita. Por coincidencia. Por allá, por la cuarentena. Y me dice, te tengo una cosita para que me queme un carro. Yo le dije, yo no puedo quemar el carro. Porque ahora ya vive Cristo en mí. Amén. Ya yo no hago eso, mi hijo. Y me dijo, pues curso, yo no sabía. Gloria a Dios. Ah, eso es para los que cogen pretados. Que cuando no quieren pagar, el pretamita manda a hacerle algo por detrás. Ay, 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 ay. Le queman carro, casa y le hacen cosas. Sí. Para que tengan mucho cuidado de los que cogen pretados a rédito. Ay, ay, ay. Entonces, cuando Cristo va a hacer algo con el ser humano, hermano. Por encima de lo que sea, se tiene que cumplir. Gloria a Dios. Y cómo tú te manejabas con esas personas sumamente peligrosas. Luis Quintategui. No sé si llegaste a conocer a... Él está vivo todavía. Sí, él está vivo. Ni no murió. Y no sé si llegaste a conocer a Santo Puya en ese entonces. Porque también hubieron algunas personas. No, estaba no William. Lo que era el manifiesto para hacer cosas era William, el abusador. Casi lindo, que mi amigo y mi hermano me dicen que se convirtió. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios y él lo hizo. Amén. Jaivita, que era enemigo personal mío, pero ahora somos hermanos increíbles. Aleluya, gloria a Dios. Y cómo tú te manejabas con esas personas mayormente en el mercado nuevo, en el capotillo. Yo fui nacido y criado en ese lugar. Gloria a Dios. Y cuando tú creas un ambiente de fama, de delincuentear, de que tú eres guapo. Pero mentira. El guapo es el león de la tribu. Amén. Así es. Ustedes llegaron a controlar puntos, puntos de droga. Claro, claro, claro. O sus... La equina es la 42. La equina es lo quítate. Así mismo. ¿Qué problema llegaron a ustedes a recibir, obviamente con la policía, los tigres que querían quitarle la droga? No tenían un problema porque trabajábamos para el gobierno. Gloria a Dios. En ese entonces. Yo suelo. No ocurría... Tenían un carné llamado PPH. PPH. Ay, ay, ay. Los carné eran de ese tamaño. Estaba la foto mía y la de Hipólito Mejía a un lado. Gloria a Dios. Ustedes le pagaban, obviamente, para hacer esos tipos de trabajo. Ahora, cuando en medio, en medio de esos problemas, repito, como te acabas de decir, como el golpe, el machetazo que recibiste en tu cabeza, cuando te dieron la puñalada en el corazón, fue, obviamente, cuando te dieron el machetazo aquí en la cabeza. Un puntazo. Un puntazo. Entonces, cuando las personas miren esos golpes entre los brazos, obviamente, el pecho, casi en el corazón y en tu cabeza, ¿qué la gente decía? ¿Que decían que tú no ibas a pasar o no ibas a vivir o que los médicos, qué palabras tú recibías en medio de ese problema que tocabas de recibir? Bueno, el ignorante, como le digo, como a los cinco días, después de la de alta, que me di en de alta el mismo día, como a las tres de la mañana, yo andaba por el capotillo, pero con la cabeza vendada y una gorra, buscando a la persona y debilitado. Oye, una persona debilitada y buscando a otra. Uno, cuatro, sí. Ahora, ¿por qué recibiste ese accidente? ¿Hubo un por qué? Ya yo le hubiera dado a uno de ellos y quería seguir dando a los de la banda entera. Con gloria, Jesús. Porque en ese entonces había amor y paz, amor al mercado, los panteras, los sangre, los collares, y yo tenía problemas con esa banda. Yo no quería saber de abusadores. Y ellos agarraban a una persona y le entraban a palo entre tocos. Y yo a los abusadores me butaba para yo sobarlo. Wow. Pero me soban a mí. Santo, Jesús. Pero fue para un bienestar. Para Cristo convertirme, cambiarme. Y en medio cuando los amigos tuyos, entre Luis Quitateni, la banda que estaban contigo, se dieron cuenta de que estuvieron a punto de matarte. ¿Qué pasó banda con banda? Yo tengo un primo que es muy peligroso. Él está vivo todavía. Lo que digo. Él agarró uno cuantos de esos jóvenes. Entre ellos hubo uno que perdió un riñón. Dios. No voy a mencionar nombres por... Por ética. Por ética. Y hay que tener cuidado. También. Entonces, hubiera un par de heridos. Hay uno de ellos que tiene un ojo menos también. Dios mío. Hubo... Oye, es fuerte. De donde Dios te sacó, es sumamente fuerte. Mire cómo Dios le reservó la vida. Ahora, en el transcurso del tiempo que viviste en la calle, peleando, haciendo y deshaciendo, haciendo malos libros. ¿En tu vida llegaste a caer preso? Muy poco, porque yo tenía un carnet de mi papá. Asistente de Mansueta. No sé si usted yo menciona Mansueta. Yo paraba en Gualey. Yo paraba en Gualey. Sí. Gualey. Cerca del destacamento Gualey. Paraba. Tiene hasta una morena ahí que tiene varios hijos él. Ok. Manzuetica, el pequeño. Ese. Y la vez que tú caías preso, ¿cuántos días durabas? No, lo más que yo duré fue por una muerte y duré diecinueve días. Diecinueve días. ¿Qué ocurrió en la cárcel? Mi papá me soltó, pero Dios permitió que tengan que soltarme con una abogada. Mi papá me hizo que me metan preso, pero Dios permitió que me tengan que soltar con una abogada. Pero la abogada era evangélica. Ay, ay, ay. Ruth se llamaba. Santa, aleluya. Pero, ¿esa muerte te la culparon a ti o tú fuiste? Ahora, ¿por qué ocurrió esa muerte? ¿Qué pasó? Bueno, a un tío mío le di un ogor. Él murió del clerén en estos días. A ese tío mío le di un ogor. Yo lo dejé tranquilo. Ellos se burlaban. Un tío mío. Yo lo dejé tranquilo. No me gusta manifestar lo que hice. Tú ves, porque eso son cosas sangrientes. Le metí la mano por ahí y ya usted sabe, cuando le entré, saqué todo, y que sentí que él dijo, ay, mi madre. Cosas terribles. O sea, ¿dónde lo agarraste? Le metí la mano por ahí. Dios mío. Ya usted sabe que después que usted le entra la mano y la gente no lo puede ir. No se puede ir. Dios. Pero, ¿había gente alrededor cuando hiciste esas cosas? Claro, sí. ¿Y qué trataron de despegarte? No, porque yo tenía una fama en el mercado. Ay, 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 ay. ¿Y esa persona murió al instante? No. A los par de días le ponían sangre, la rechazaba, la rechazaba, la rechazaba. Llegó su tiempo. ¿Cuando caíste preso, te mandaron a matar en la cárcel? No. El papá varón. Mi papá era asistente del general Manzuelta. Gloria a Dios. Wow, muy fuerte. Pero, o sea, ¿qué ocurrió en esos 19 días? O sea, ¿tú estabas tranquilo? No, yo estaba normal allá adentro. Como que no había pasado nada. No había pasado nada porque una... Lo más malo es ese ignorante de la vida, varón. Cuando uno es ignorante, usted se da cuenta como que no ha pasado nada. Pero usted ha cometido un grave error. También, así es. Un grave error usted ha cometido. Entonces, en medio de esos problemas, los amigos tuyos, ¿qué te decían? ¿Qué hacían? Ellos te... Cuando tú estabas en aprieto, ellos te defendían. No, no. O mucho... Porque a veces no tienen amigos por el momento. Mayormente yo estaba con ellos cuando había campaña política. Cuando te necesitaban. Pero mayormente yo resolvía solo. Dios mío. Yo sabía pelear con 10 y con 12 gente. En los tiempos que se peleaba, que eran hombres. Que eran con machetes. Sí. En el Mercado Nuevo. Sí, en el Mercado Nuevo. En el Capotillo. Tuve problemas también. Varios problemas en el Capotillo. Y cuéntame de la... Un ejemplo, una de las peleas más sangrienta... O sea, entre 10 personas que tú llegaste a pelear. ¿Qué os sucedió? ¿De esas 10 personas llegaron a darte un golpe o tú llegaste a cortar un golpe? No, botellazo me dio. Botellazo. Dios mío. Y tenían que embalarse. Un hábito diabólico. Demonía o épico. Un hábito diabólico. Una fuerza de comunar. Que después yo decía, y esta fuerza de donde yo la tengo. Wow. Pero después que tengo el conocimiento cristiano comienzo a analizar todo eso. Gloria a Jesús. Y tirase de una segunda planta y no asesé nada. Porque en mi casa era una segunda planta. Dios mío. Yo me tiraba por el balcón de atrás. Cuando me rodeaban, buscándome. ¿Y hubieron cuántas bandas estaban en contra tuyas que querían desaparecer de la tierra? No, no, no eran dos bandas. Yo estuve participando en dos y tuve problemas con dos también. Entonces cuando esas bandas se te tiraban, ¿cómo te comunicaban? No. Es que yo no esperaba que se me tiraban mayormente. Yo iba de ellos. Wow. Yo llegaba de madrugada y yo parece que alguien chivateaba y decía, él llegó ahora. Tú iba solo. Sí, yo me iba. Yo mayormente andaba solo. En la banda yo estaba cuando estaba dentro de la 42. Pero después que salía de la 42, solo que tú tienes caminando, no puedes andar con nadie. Porque nada cual va para su casa. Dios mío. Gloria a Dios. Y, o sea, ¿cuántas veces estuviste entre la vida y la muerte? Una sola. Una sola vez. Y fue con el machetazo de acá. ¿Y cuántos días duraste en el hospital con ese día? No, no duré nada. A las 3 de la mañana me dien de alta. ¿Y saliste a la calle a las 3 de la mañana? No, me llevaba a mi familia, a mi casa. Y después, como a los 2 o 3 días, me fui a dar mi paseo por el Capotillo a buscar a mi gente. Y cuando la persona que fueron testigos, que vieron. Mi esposa. Ajá. Que había una persona que pensaba que tú te ibas a morir, Jacob. Mi esposa vio la manifestación del problema. Gloria a Dios. La mamá de mi esposa también lo vio. Aleluya. Yo tengo una cicatría y sé que la sientan bien. Dios mío. ¿De qué fue esa cicatriz? O sea, del machetazo. Todo, de varios, no fue uno, fue varios. ¿Cuándo me echas a sumar? Porque a la culebra, ¿por dónde le dan? Por la cabeza. ¿Para qué? Para matarla. Eso es lo que le hacen a la gente que es guapo. Pero, vamos a caer en este punto. Cuando tuviste entre la vida y la muerte, ¿en la sala de hospital meditaste en Dios? ¿O qué sucedió contigo? ¿Qué pasó con tu vida? Porque tú sentiste que en medio de que la muerte, tú acabaste de decir que tú sentías como que el fuego te estaba quemando. O sea, tú sentías el infierno ya dentro de ti. ¿En qué reacción tuviste? ¿Meditaste en Dios? ¿Pensaste en Dios? Recuérdate que ya había visto una profecía marcada en mí. Gloria a Jesús. Que me lo hubieran advertido. Pero yo lo ignoré. Aleluya. Yo dije que yo estaba en una barbería recortando. Ya me habían profetizado lo que me iba a pasar. Gloria a Dios. Es fuerte. Ahora, este punto es poderoso. Luego de la vida que viviste en la droga, en el alcohol, en las bandas, en muertes, atraco, etc. Cosa terrible porque el tiempo es corto para desarrollar tantas cosas de la vida que tú viviste. ¿Cómo fue que tuviste un encuentro con Jesús en medio de ese pecado tan fuerte? Que tú vivías. A mi esposa yo le decía siempre. Si tú te conviertes, yo me convierto. ¿Qué pasa? Que mi esposa se convierte a Jesucristo. Pero escúchame. ¿Tu esposa era peligrosa también en la calle? Sí, tú la conoces. Una morena ella. Guerrera del Capotillo. Oh, claro, tenemos que traerla para acá también. Gloria al Señor. Entonces le dijiste a tu esposa. Si tú te conviertes, yo me convierto. ¿Y ella qué te dijo? Ella me dijo cuando llegue el tiempo. ¿Qué pasa? Que ella se convirtió a Jesucristo a los par de días. Santo Jesús. Y dio fruto. Y duraban como cinco meses. Pero ya yo decía, me sentía yo mismo como rechazado. Ya yo no quiero ni dormir junto ni contigo a tu lado. Yo voy a dormir aquí en el mueble. Y dormí en el mueble, varón. Gloria a Dios. Duró uno cuantos días. Y después ella me dijo, mira, hay una invitación de pareja en la iglesia para que vaya. Tú puedes ir. Yo le dije, claro. Pero yo tenía una resaca como de cinco días, varón. Guau. Y cuando voy a la iglesia, siervo, me recuerdo que eran dos evangelistas que ministraban en ese entonces. Uno se llamaba Julio Zorrilla. Lo puede buscar de por. El otro era apellido Terrero. Un pequeñito. Esos dos evangelistas. Ellos ministraban los dos juntos. Y yo me recuerdo que me hicieron el llamado. Y yo no me di ni cuenta cuando yo llegué allá adelante. Dios. Y se fue la resaca. Guau. Y llegó Jesucristo a mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y fui libertado y transformado. Guau. Santo Aleluya. ¿Y qué tiempo tú tienes en el evangelio? Trece años aproximadamente. Desafortunadamente. Trece años. Gloria a Dios. Impresionante. Este testimonio, hermano. Me ha conmovido. Como el enemigo te tenía atrapado. Y para el enemigo pensaba que tú nunca ibas a salir. Ahora bien. Este punto es muy poderoso. Cuando la banda se dio cuenta. Tus amigos se dio cuenta. Luis Quítate. Y etc. Se dieron cuenta que tú. Ya era evangélico. Un ser de Dios. ¿Qué pasó de ahí a la hora? Algunos cuantos días mataron a Nino Kuboy. Mataron a Nino Kuboy. Y un cuñado de él lo mató. El cuñado mató a Nino Kuboy. Dios. Y a Luis Quítate. Y a Luis Quítate lo saludo. Pero él tiene un poco de problema. Usted sabe. Una persona que él le da para lo evangélico. Gloria a Dios. Sí. Esa persona bruta. ¿Y qué mensaje tú le mandaría? Repito. ¿Qué le hace la guerra? Porque tú sabes que la palabra dice que cuando había naciones que se metían con el pueblo de Israel. Le iba de mal en peor. Y a veces la misericó. Pero que él estaba preso. Él tiene como aproximadamente cinco años que salió. Gloria a Dios. Y él salió evangélico. Aleluya. Pero está de viado. Santo. Para que Dios lo traiga. El hermano de él es pastor. Porque yo conozco a un hermano de él. Un hermano de Luis. Ajá. El hermano de Luis Quítate. El pastor ahí en Guaricano. Él está pastor en Guaricano. El Vico. Bueno. Él es pastor. No sé si le llaman el Vico. Pero él más o menos tiene alrededor de algunos 50 años casi. Para el típico de año de edad. Él es pastor. Tiene un hermano que es cristiano. Sí. El Vico. Ah. El Vico. Ah. Exactamente. Entonces. Tiene una sobrina que es cristiana. La Yoha también. Ah. La Yoha. La Yoha. Exacto. Porque mi congregación quedó en Guaricano. Pero cuando se dieron cuenta que ya tú eres evangélico. Que te retiraste de la calle. De los pleitos. Que esto. De las ofertas. Fulano. Hame tal trabajo. ¿Qué pasó? Número uno. Cuando tú estás en un ambiente y te conviertes. Tienes que salir de ese ambiente. Amén. Así es. No puedes visitar mucho ese ambiente. Número dos. Si vas a visitar el ambiente. Predique y salgo lleno. Amén. Así es. Vivo es. No le haga tiempo. Porque las malas influencias. Vuelven y te arratan. Así es. Entonces yo hacía eso. Como número uno. Hubo un amigo mío. Que yo me había convertido a cristiano. Hasta la iglesia está viviendo. Andaluz Felipe Correa. Y después que salimos de allá. Me dijo. Mira. Yo me quiero beber dos o tres cervecitas. Y yo te voy a comprar dos o tres Gator. Y yo le dije. No señor. Bébase usted la cervecita. Y bébase el Gator también. Porque si comienzo a beber el Gator. Termino contigo. Bebiéndome la Jumbo también. Wow. Y cuando viene a ver. Termino en el infierno. Con la Jumbo Lai. Pues bébete tú la Jumbo. Y bébete el Gator. O sea. Ahí se cumple lo que dice el libro de los Sanos. Sanos capítulo 1. Verso 1. Dice. Bienaventurado el varón. Que no anduvo en consejo de malos. Ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. Pocas palabras. Tú fuiste bienaventurado. Y a la vez fuiste sabio. Porque la vida dice que el sabio ve el mal. Y se aparta. Más necio. Recibe el daño. Como fuiste sabio. Sí. Sácate bien. Así. Lo dice el Señor. Y que testifican los vecinos. O la gente que te conoce en la profundidad. Que sabían que tú no. Como dicen en el mundo. No barajaba plito. Así que le dice. Que ellos notifican de ti. Cuando yo visito donde mi mamá. Que es por el mercado. Muchas mujeres de esas del tiempo atrás. Porque las de este tiempo. Casi no me conocen ya. Me abrazan. Me dicen. Mira Luisito. Como Dios. Mira que iluminación hizo Dios con Luisito. Dios mío. Un hombre que cuando pasaba por aquí. Había que cerrar la puerta. Guau. Salta. Salud. O sea. Era un temor total. Cerraban la puerta. Cuando yo pasaba. Y ahora cuando tú pasas. Ay. Me abrazan esa viejita. Barón. Esa gente de mi edad todavía. Guau. Guau. Y esos viejitos. Que te dicen. Guau. Mi hijo. No. Y jovencito. Que yo cargué en esos tiempos. Que hoy en día es tan grande. Que tienen. Me dan pena. Porque parecen abuelitos míos. Barón. Han perdido hasta la dentadura. Guau. Porque la droga. No andas relajando con nadie. Barón. Hasta la gente. Yo le suelto esa juventud. De este tiempo. Barón. Gloria a Dios. Que Cristo transformador. El Cristo que liberta. El Cristo que rompe la cadena. A la saltadura del diablo. Está ahí para libertarlo. Para transformarlo. Oh Espíritu Santo de Dios. El único que cambia. Se llama Jesús. Yo pensaba que nunca iba a ser cambiado. Bendito sea su nombre. Pero Cristo cambia. Cristo liberta. Y Cristo rompe la cadena. Y los pactos de generaciones se rompen. Cuando tú vienes a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Poderoso. Y para allá. Nos quedan unos minutitos más. Y qué mensaje tú le mandaría. Amén. Qué mensaje tú le mandaría. A esas personas. Que están viviendo la vida. Que tú viviste. Especialmente a los jóvenes de la 42. Gloria a Dios. Donde yo formé mi ambiente. Que ahí no hay nada que buscar. Amén. Hay una vida que ellos creen que está llena. Está más vacía que un pámpano de eso. Gloria a Dios. Están vacíos por completo. Ahí hay mucho perreo. Porque ahora han puesto mucho drin. Pero el verdadero gozo está aquí. En Cristo Jesús. Así es. Ahí no hay nada que buscar. Gloria a Dios. Solo en Cristo. Hay salvación y vida eterna. Así es. Pero ahí no hay nada que buscar. Ahí lo que hay es traición. Aleluya. A lo que hay traición. Y muerte. Amén. Y hipocresía. Hipocresía. Y mucho juda. Porque mucho se beben los tuyos. Y luego te venden más para adelante. A ver verdaderamente que cuando Cristo llega. Todo cambia. O sea. Tu esposa se convirtió en Cristo. Primero Jesús. Sí. Aleluya. Gloria al Señor. Primero Jesús. Qué bendición. Lo que Dios ha hecho. En la vida de ellos. Y cuántos hijos. Tengo cuatro. Aleluya. Ellos eran músicos. Están apartados del Señor. Pero esperamos que Dios lo traiga. También. La mano reta oral. Gloria al Señor. Amén. Seguimos orando en el nombre de Jesús por ello. Hermano. Mire. Esto. Esto. Mire. Verdaderamente. Que cuando Cristo llega. La vida del hombre y de la mujer. Su vida cambia por completo. Mire. La vida tan perversa. Tan desenfrenada. Que este hombre vivía. Cuando no conocía a Jesús. Era pleito. Donde quiera que él iba. Le cerraban las puertas. Donde quiera que él paraba. Eso era un solo. Corre. Corre. Como dicen. Allá. Allá en las calles. Y le mandamos este mensaje. Aquellos que todavía no conocen a Jesús. Escapó por tu vida. Solamente Cristo puede cambiarlo. La policía no pudo cambiarlo. Cuando cayó preso. Tampoco cambió. La droga no pudo hacer nada. Ni los curanderos. Ni los brujos. Nadie pudo hacer nada. Él fue cambiado el día que Dios se le metió por dentro. Así que vamos a aprovechar, príncipe. Estos segunditos que nos quieran. Para que tú hagas un clamor poderoso. Por las personas que lo están viendo a través de la cámara. Vamos a orar por eso. Vamos a orar. Bendito sea Dios. Para que el Dios de la gloria esté obrando en su vida. Amante Dios y Padre eterno que estás en el cielo. Te adoramos y te bendecimos, Dios mío. A todos los oyentes en esta hora te pedimos, Dios amado. Que tú les fortalezcas. Que tú les restaures, Dios mío. Mira lo que no se han convertido a ti, Dios amado. Tráelo a tus pies, Dios eterno. Rompe esa cadena. Rompe esos pactos de generación, Espíritu Santo. Oh, Dios amado. Tú eres real. Tú eres poderoso. Tú nunca has perdido una batalla, Dios mío. En ti queremos, Dios mío. Tú eres varón de guerra, Dios eterno. Tú eres real, Dios amado. Penetra en cada corazón y en cada mente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar aquí con cada uno de ustedes. Amén. Impresionante familia. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre. Amén. Esto es testificando con excelencia. Verdaderamente que para Dios nada es imposible. Conozco un Dios que él se mete donde otro no se mete. A ver, conozco un Dios que cambia lo que otro no puede cambiar. Y yo sé que para muchos, él era considerado como una escoria, como una basura, como un dolor de cabeza. Ahora es un ejemplo y en poca palabra ha sido un pastor para su familia. Amén. Yo sé que muchas de sus familias, tíos, hermanos, personas que sabían que él era cabeza dura. Hoy en día dicen verdaderamente que Cristo cambia. Amén. Así que, ministro, este es tu casa. Vienes segunda parte, Dios mío. Ahí también estaremos hablando qué proceso pasó para mantenerse en el evangelio durante 13 años. Cómo ha podido manejarse en medio de las ofertas, en medio de las tentaciones, en medio de los amigos que le han dicho, te voy a dar tanto para que me haga un trabajo. Y recuerde que el que viene a Cristo, a veces Dios permite el proceso. Y en medio de ese proceso, Satanás mete sus tentaciones. Mete su isaia. Proceso que me han dado carrera. Ay, 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 que ha tenido que correr. Exacto. Siendo evangélico. Dios mío. Me han dado trompones. Pero de eso vamos a hablar después. Ay, ay, ay. Viene la segunda parte. Vamos a compartir el video. Amén. Que me dio el trompón después lo vi yo que la Dirección General de Control de Droga lo subió en la guagua. Dios mío. Aleluya. Hay cosas que uno pasa en el Evangelio que a veces uno se lo deja a Dios y uno ve las manos de Dios obrar. Amén. Ahí él estará testificando el proceso que ha pasado en el Evangelio para mantenerse. Es fuerte un hombre sacado del mundo que con tan solo picarle un ojo había problemas. Y en el Evangelio. Pero Pablo, así como Pablo azotaba, fue azotado. Aleluya. Ahí él estará dando esos tópicos, estará dando esos puntos. Amén. Cómo ha podido permanecer en el Evangelio para muchos que son creyentes, son nuevos creyentes. Ahí él estará dando de las claves. Así que el Eterno Dios te bendiga. Estuvo conectado contigo tu amigo y hermano evangelista José Lito Pérez junto al ministro Luis Hernández. Amén. Nos puede seguir también en las redes sociales. Amén. Conectado a la excelencia también. Excelencia cristiana. Usted puede buscar mi página evangelista José Lito Pérez. Oh, José Lito, el reino de Dios. Que el Eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. 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 Mucho más a ti. Excelencia cristiana televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia cristiana televisión. Esta es tu plataforma.